bienvenidos youtuberos y youtuberas a un nuevo tuto dibujo y en el tuto dibujo de hoy os quiero hablar de la creación de personajes y de una parte muy importante que es la personalidad del personaje que vais a aclarar está muy bien eso de que te ocurre una apariencia extraordinaria que tenga una presencia el dibujo impresionante pero si el personaje que tú dibujas no tiene un trasfondo o una personalidad muy marcada no le va a llegar a nada al lector al lector no va a sentir curiosidad por ese personaje vale entonces para para mostraros no las diferentes personalidades pero lo importante que es una personalidad bien definida os voy a hacer un dibujo de cuatro personajes vale cuatro personas que son en parte mío en parte de otras personas porque están basados en unos personajes de una partida de rol que yo jugaba con unos amigos míos y nos dedicamos a hacer dibujitos de nuestros personajes porque nos hacía mucha gracia entonces uno de los primeros el primer personaje que voy a dibujar vale se llama ser roland y era un caballero bueno para mí siguen siéndolo es un caballero de solarnia que bueno antes de decir que los personajes estos están ambientados en el mundo de la dragon land si no sabéis que estoy hablando con el buque y poner dragon land entonces sabéis de qué hablo vale es un caballero voy a quitar las rayas estas bueno es un caballero vale y como todo caballero es un arrogante es un creído y en verdad no es nadie vale porque casi que ni es caballero entonces pues pero más o menos lleva la batuta del grupo vale es el que toma casi todas las decisiones y el que podría decirse de los cuatro que nunca están centrados es el que más centradito está vale es el que piensa un poco antes de actuar el que piensa voy a ir dibujándolo para que vosotros lo veáis y os voy contando un poco las notas curiosas del personaje vale este personaje lo llevamos un amigo mío y decidió ponerle de nombre ser roland por cantar francés que se llama el cantar de rolando y como era caballero pues yo también le voy a poner un nombre así curioso vale pero bueno curioso y ridículo vale entonces pues se rolan la característica de la personalidad que tiene es que es muy arrogante no piensa antes de hablar o sea perdón piensa las cosas antes de hablarla vale pero también mete la pata de vez en cuando porque abre la boca con su arrogancia y entonces cuando ya la caga de todo normalmente en el cómic vale siempre que se llevaban los más palos decir que yo con estos personajes hizo un cómic hace ya muchísimo tiempo es más lo intentado empezar otra vez de muchas veces porque siempre me había gustado haber hecho un cómic de esto pero al final siempre me cansaba o no me gustaban como quedaban los dibujos y tal entonces como tiene un carácter fuerte vale para marcar la personalidad por ejemplo las cejas bien gordas vale y era en el cómic era el que era el más centradito de los cuatro vale pero siempre al que se llevaba más palos no sabemos cómo cómo se la viaba pero siempre 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 era el que se llevaba más palos porque también era el que decía yo soy un caballero nadie puede ganarme y al final acababa siempre siempre ha hostiado por los enemigos vale una cosa muy marcada para de ser roland vale muy característica me ha gustado bastante era su bigote ahora voy a entender el por qué voy a dibujar la mandíbula vamos a dibujar y ahora voy a dibujar el bigote vale una de las características que más marcaban a ser roland era su bigotazo vale tenía un pedazo bigote flipas claro porque era también estaba basado vale en un personaje de la dragonland que se llamaba stun que era caballero también y tenía un cacho de bigote inmenso vale entonces a mí me hacía gracia dibujar a roland con un pedazo de bigote bien grande para que dijeran es que yo soy caballero tengo un bigotazo porque soy caballero la gracia de lo que os decía de la personalidad es es mientras que lo dibujamos vale o sea está bien que os ocurreis la imagen y tal pero es eso que tenga una una personalidad bien definida o muy marcada roland pues no se mosquea con facilidad aunque cuando llega a cierto punto pues se mosquea como un todo buen hijo de vecino pero pero le cuesta mosquearse vale aunque los miembros del grupo que ahora veréis tienen una gran facilidad para sacarlo de su casilla porque es que hay que tener mucha mano izquierda para aguantarlo vamos a dibujarle el casco antes de dibujarle el pelo entonces pues no 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 tenía tenía mucha paciencia la verdad en un personaje que tiene mucha paciencia aguanta carros y carretas porque tiene que aguantar a los demás y aparte pues tiene que aguantar también las cagadas de los demás porque los demás son los que la cagan los que a lo mejor meten la pata cuando dicen algo o lo que sea y él es el que se lleva los palos y aquí tenemos el casco muy igual el pelo bueno lo que os iba diciendo Ser Roland es un caballero arrogante paciente pero a su vez también se mosquea lleva la batuta del grupo es el que toma casi siempre las decisiones no siempre aceptadas pero pierde los nervios no con demasiada facilidad pero los demás miembros del grupo son bastante propensos a sacarlo de sus casillas no no tiene mucho vale entonces digamos que es el jefe del grupo el que más puede el que más no el que más manda porque no manda ninguno de los cuatro pero bueno vosotros sabéis más o menos el que toma las decisiones deciros que cuando jugamos la partida de rol esta vale por aquel entonces todos leíamos dragon fall no sé si conocéis la obra de nacho fernández y de álvaro que dibujaban una parodia del dragon ball y por aquel entonces la leíamos todo y todos pues estábamos bastante influenciados entonces siempre metíamos coñas en el cómic de muy parecidas a las de dragon ball perdón a las de dragon fall vale pero claro con nuestros personajes jajaja además nuestro el personaje o sea la persona que llevaba la partida de rol vale se tiraba casi toda la partida cada vez que hacíamos una cansada porque puedes mirar si miras el cómic que yo tengo y dice o los bocetos que tengo del cómic dios mío vaya chorradas que que le pasan a los personajes pero es que la mayoría de las cosas nos pasaban de verdad en las partidas de rol claro que no no es una cosa 100% inventada porque había cosas que en realidad nos pasaban en las partidas de rol nos pasaban cosas muy absurdas la verdad bueno pues este es irroland caballero de solarnia y ahora os lo presenta jajaja voy a poner aquí el nombre si es irroland si es irroland ahora pasemos al segundo de los personajes vale al más inquieto este personaje está basado en en un personaje de las crónicas de la dragonlands vale son tres libros vale que os recomiendo bastante que os leáis porque son muy buenos y había un personaje que era un kender vale para los que no sepáis lo que es un kender es como si fuera un hobbit un un halfling vale una persona pequeña vale más pequeña que los enanos pero estos tenían la característica especial de que no le tenían miedo a nada eso podría ser una ventaja y no podría ser una ventaja y no ¿por qué podía ser una ventaja? porque hombre la persona que llevaba a este personaje me acuerdo yo que lo jugaba muy bien en el papel porque claro imaginaros que sale un dragón y tal y todo el mundo pues joder coño es un dragón ¿sabes? esto es como lo de como lo de mira el oso panda que mono y por qué ataca a esa persona vamos a ver que es un oso o sea que sí que es un oso panda es muy bien pero que es un oso un oso o sea si eso lo haces delante de un oso pardo te destroza o un grizzly te destroza es un oso ¿vale? pues esto es igual ¿vale? el kender no le tiene miedo siente curiosidad siente un dragón y dice oh que curioso no curioso no coño que es un dragón que nos vamos a comer y la persona que ha llevado al personaje la verdad es que lo jugaba muy bien porque porque lo interpretaba muy bien ¿vale? entonces son los kenders son como también como niños ¿vale? son muy niños ¿vale? en ese aspecto bueno la personalidad de Tito Livio como se llamó el personaje nombre también tiene su pequeña historia ¿vale? por aquel entonces teníamos un profesor de ciencias sociales que nos da una tabarra inmensa con filósofos romanos y su nietera madre y y decidió este chaval ponerle el nombre de Tito Livio y meterle la segunda parte del personaje de las crónicas de la Dragon Land que se llamaba Tasselhoff Burford y surgió el nombre de Tito Livio ¿vale? este personaje pues aparte como ya he dicho no tenía miedo a nada sentía curiosidad por todo siempre tiene la frase más ¿cómo decirlo? la frase más inadecuada ¿vale? para el momento más inoportuno la tiene él ¿vale? es así y es un personaje alegre ¿vale? siempre como característica especial pues eso siempre siempre está alegre siempre siempre tiene una sonrisa en la boca menos cuando se la parten que es muy a menudo también y en realidad a nadie le gustan los genders porque debido a su curiosidad ¿vale? claro ellos dicen que no no roban a nadie pero si sienten curiosidad por alguien se cogen algo y se lo apropian ¿vale? a ellos no les gusta que les llamen ladrones son apropiadores pues mira si lo dices de esa manera no pinta tan mal ¿no? pero no no el problema de de Tito Livio era siempre se metía en líos siempre 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 donde menos te lo esperabas ahí estaba él para meterse en un buen lío y buscarse no buscarse problemas él pero se los buscaba a los demás la verdad hay que decirlo no hay mucho tiempo ya que no los dibujo vale y siempre se metía en problemas bueno se metía en problemas y metía a los demás y tiene la cualidad también especial de sacar de sus casillas bastante a menudo así Roland con sus comentarios sus comentarios fuera de lugar siempre he tenido un comentario fuera de lugar me gustaría contaros más cosas del cómic de de chistes y de esas cosas nosotros los chistes prácticamente los hacíamos mientras que jugábamos a la partida de rol y al final pues salían solos ¿no? y este es Tito Livio perdón me he equivocado siempre me pasaba con el nombre de este personaje vale Tito Livio Tito Livio vale veis que la diferencia no solo gráfica solo de apariencia vale sino ya la personalidad vale mientras que Roland es más calmado más me pienso lo que digo antes de decirlo vale Tito Livio es más impulsivo Tito Livio es más no piensa lo que dice vale y y no 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 está en el sitio adecuado cuando debe de estar siempre está su bola si algo se le da curiosidad va a ir a buscarlo es un poco viva la vida bueno y ahora pasamos al tercer personaje vale que este aparte de que es mi personaje el personaje que yo llevaba en la partida de rol vale yo tengo una pequeña tara a la hora de hacerme personajes de de juegos de rol vale que yo siempre cojo y digo a ver cuál es el personaje más bruto que hay el más vasto el el que revienta cara cuál es la raza más más bruta y bueno en la Dragon Land te podías hacer bárbaro pero dije yo bueno vamos a ir un poco más allá y para qué me voy a hacer yo un bárbaro vale cuando lo que me puede hacer es un minotauro y de hecho lo hice me hice un minotauro pedazo de minotauro que no veas tú como repartía que también tuve problemas para ponerle nombre porque no se ve que los minotauro se ponen los nombres a ver se ponen los nombres todos juntos o sea da igual lo que pongas pero lo escribes juntos vale con no sé qué o por así por el estilo entonces tenía problemas ¿sabes? entonces la persona que llevaba la partida me dijo bueno mira yo una vez me hice un minotauro ¿eh? y le puse atentos al nombre cartago mesaste los pelos del culo todo junto ¿eh? sin guiones ni nada para los que no sepan lo que es mesarse mesar es cuando por ejemplo decir mesarse la barba es cuando alguien tiene una barba muy espesa muy larga ¿vale? coges la barba y empiezas a acariciarla así la empiezas a acariciar eso es mesarse pues imaginaros mesarse los pelos del culo eso y dije yo bueno no le voy a poner un nombre tan estrambótico ¿no? y entonces pensé en cómo iba a ser el personaje ¿vale? si el personaje es el bestia del grupo es el el machaca por así decirlo entonces dije yo ¿vale? pues le voy a poner vast guión ti guión to y todo junto se lee vastito ¿vale? sé que es muy simple pero me hacía mucha gracia que un minotauro tuviera el nombre de bastito de basto de bruto y es su característica especial ¿vale? bastito es bestia o sea es todo justamente todo lo contrario a lo que si Roland puede ser mientras que si Roland a lo mejor lo insulta y él intenta hacer un comentario para contrarrestar ese insulto si a bastito lo insultaban hostia que te crío así de claro bastito no se piensa no se piensa las cosas ¿vale? y dice ¿qué? ¿que me vas a insultar? muy bien pues leche ¿sabes? esto es así y era eso la personalidad de este personaje era que era muy vasto era muy impulsivo era lo arreglaba todo a base de leche ¿vale? a base de guantadas y de hostias y ¿te metes conmigo? muy bien pues eso es lo que te vas a llevar claro es que era un minotauro además era un minotauro muy gracioso porque decidí hacerlo sé que vais a tener muchas coñas con esto decidí hacerlo marinero ¿vale? y dice joder tío lo podría haber hecho guerrero lo podría haber hecho cualquier otra clase pero no lo hice marinero ¿vale? porque me parecía todavía aún más ridículo un minotauro marinero de hecho una de las clases predefinidas para un minotauro es marinero no sé por qué pero me resultaba gracioso porque además el marinero tenía habilidades de ladrón ¿vale? imaginaros a un inmenso minotauro intentando abrir un cofrecito o intentar andar sigiloso un minotauro ¿vale? que son chicos ¿eh? que no que no exactamente exactamente es que no llaman la atención es un tipo de personaje que me llama la atención bueno entonces como ya he dicho ¿vale? era totalmente lo contrario a ser Roland ¿vale? era muy impulsivo muy muy impulsivo y de hecho lo jugaba así o sea más de una vez nos hemos metido en una pelea por culpa de del carácter agresivo de Bastito ¿vale? voy a mejorar los cuernacos aquí está muy bien que si tenéis un grupo de personajes ¿vale? en el que en el que hay personalidades bien definidas bien o muy marcadas ¿vale? que haya personajes que se se contradigan que sean totalmente lo opuesto ¿vale? porque así llamarás más la atención del personaje que quieras de los personajes vamos en sí tengo los cuernos así flojitos porque ahora tengo que dibujar al último personaje ¿vale? y aquí tenéis a Bastito el Minotauro su nombre era Bastito separado con guiones bueno y por último tenemos al personaje de por lo menos al que más aunque no fuera el mío ¿vale? al que más cariño le tengo porque es o sea es que no sé cómo decirlo es el personaje en su mundo en su pompa en no es bohemio pero él vive en su mundo ¿vale? y es un elfo mago y diréis coño un elfo mago que vive en su mundo los elfos magos son poderosos son son súper inteligentes no son elfos son una raza superior son eh no ¿vale? este no y de hecho no era así porque porque la persona que lo jugaba el personaje hizo que tuviera esa personalidad o sea no no os creáis no os creáis que que fue por por azar o porque me decidí yo ponerlo así no 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 es que tiene telita ¿vale? era la persona que llevaba el personaje este se pasaba las partidas de rol leyendo superhumor ¿vale? los que no sepan lo que es un superhumor es un tochaco de libro enorme que traía un montón de historias de Mortadelo y Filemón ¿vale? y un montón de historias también de otros TVO y entonces él pues se dedicaba a leer eso y nosotros mientras jugábamos y cuando le tocaba a él hacer algo pues decía ¿qué hace? Fireball Fireball no Fireball yo sé que se dice Fireball pero nosotros decimos Fireball bueno él soltaba Fireball estuviéramos en un pasillo estuviéramos en una habitación da igual o sea yo suelto una Fireball donde sea y además no prestaba atención a nada o sea no prestaba atención a las conversaciones que teníamos con los otros personajes no tenía nada o sea estaba totalmente distraído entonces decidí coño me resultaba gracioso que un elfo mago ¿vale? que soy supuestamente son inteligentes son son no sé son inteligentes o sea son unos personajes que hombre que llaman la atención por por la inteligencia superior que podría decirse que tienen ¿no? y y mago además que hace falta tener una inteligencia bastante alta fueron un personaje totalmente distraído o sea es que no que no prestaba atención a nada ¿sabes? y me hacía muchísima gracia ¿no? y aparte pues en el cómic era el personaje que más coñas era el que más coñas con el que más coñas hacíamos porque claro era muy fácil hacer una coña con el personaje que que estaba totalmente distraído ¿no? que no que no que no prestaba atención para nada o sea de cosas de cosas como están en mitad de un combate los personajes ahí pegándose guantar con yo que sé unos muertos o lo que sea y le decían ahora os voy a decir el nombre les decían ni idea lanzo un conjuro y entonces pues ni idea lanzaba lo primero que se le venía en gana o se equivocaba de hechizo o vete tú a saber y al final acababa reventando todo lo que pillaba por delante ahora que os he dicho el nombre ¿vale? que se llama ni idea esto también tiene una historia semi graciosa y es que ni idea su nombre viene viene de largo el caso es que cuando estábamos también creando los personajes este chaval no era el último en hacer las cosas no no pillaba y y no sabía que nombre ponerle al personaje decía tío es que no se me ocurre nada no sé qué nombre ponerle y tal y todo el mundo le decíamos yo ponle un nombre cualquiera total nosotros le hemos puesto nombres graciosos y tal y cual yo no sé lo primero que se te pase por la cabeza y eso fue lo que le dijo mi máster o sea el que llevaba la partida le dijo y yo tío lo primero que se te pase por la cabeza venga va dime lo primero que se te pase y le ponemos eso de nombre y él dijo ni idea como él claro se quería expresar diciendo no tengo ni idea y dijo ni idea y dijo el máster y dice ah muy bien pues eso le cambió la y latina por una y vale para que pareciese más élfico y se llamó ni idea además le viene al pelo o sea un elfo mago que es totalmente distraído que no presta atención a lo que pasa a su alrededor o sea es que él está extraído del mundo vale y que se equivoca de conjuro que no que no da pie con bola pues llamarlo ni idea no sé es que le venía al pelo vale y eso y es por eso que le tengo mucho cariño al personaje este porque claro era con el que más coñas hacíamos y tal bueno pues eso ya está casi y me estoy equivocando quiero dibujar la boca de otra forma y eso vale entonces nos hacía mucha gracia el personaje en sí y aquí lo tenéis aquí tenéis a mi deja vale no están súper bien dibujados vale pero más o menos para que os haga una idea una joder me voy a detrar como tengo yo la boquita hoy una pequeña idea vale de los personajes vamos a alejar la cámara bueno vamos a poner el nombre que se lo han puesto a todo el mundo no se lo voy a poner a él ni idea vale y estos eran los cuatro personajes del cómic vale tenemos a Seth Rolland que era el cabecilla del grupo el el que se pensaba las cosas antes de decirlas el caballero el arrogante también algunas veces el que más pensaba las cosas antes de decirlas después tenemos a Tito Livio que era curioso era un personaje siempre muy alegre siempre tenía la frase más incorrecta en un momento más inadecuado y siempre se andaba metiendo en problemas de los cuales siempre salía bien parado pero los demás no de tercero tenemos a Bastito vale que es un minotauro es el personaje bestia del grupo vale es el que lo arregla todo a base de de repartir hostias vale este no se piensa las cosas antes de hacerlas ni de decirlas este solamente actúa si se meten con él guantada al canto no quiero problemas por último tenemos a Nidea vale que es totalmente un personaje contrario a a lo que debería de ser porque dices tú es un elfo mago ah bien es que es inteligente es elfo es mago pero no es un personaje distraído está en su mundo no presta atención a lo que hay alrededor suya saca de quicio a todos los demás porque nunca hace lo que debe nunca da pie con bola con un hechizo que haga falta en ese momento y y es el personaje que más me gusta en verdad y nada espero que os haya gustado este tuto dibujo os repito curraros bien una personalidad un trasfondo del personaje hasta antes de dibujarlo pensad en cómo actúa en ciertos momentos qué es lo que haría ese personaje si tiene miedo a algo si tiene alguna fobia si tiene alguna manía todas esas cosas antes de dibujar un personaje son importantes porque si os curráis un dibujo super elaborado de un personaje si ese personaje no tiene una personalidad un trasfondo no le va a llegar al lector no va a decir este personaje no me dice nada no no hay nada aquí vale por ejemplo os voy a poner ejemplos muy claritos de personajes que 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 son así como por ejemplo podrían ser Luffy de One Piece muchos de vosotros conoceréis a Luffy es un personaje que no es gráficamente no es joder que difícil es dibujar a Luffy porque no lo es pero sin embargo tiene una personalidad muy marcada vale es muy amigo de sus amigos tiene pasión por la comida le encanta ser pirata tiene una meta que es ser el rey de los piratas cueste lo que cueste vale y si no lo consigue al menos morirán en el intento y es lo que atrae realmente del personaje vale la personalidad tan marcada que tiene que puede llegarte a ti vale no gráficamente pero pero si la personalidad y eso es lo que quiero que entendáis bueno pues hasta aquí el tuto dibujo de hoy os dejaré el link de la lista de reproducción en la descripción seguramente para que veáis los otros tutodibujos dejadme en comentarios si queréis que os hable de algo ya me dejaron un comentario en el anterior tutodibujo para que os hablará de los tipos de pinceles o de lápices que utilizaba seguramente el próximo lo haga de eso pero si queréis que os hable de ciertos aspectos del dibujo o de lo que sea dejadmelo puesto en los comentarios vale porque yo siempre no los leo todos casi siempre os respondo y así tendré más ideas de lo que queréis vosotros en realidad saber de dibujo y nada espero que os haya gustado darle mucho cariño y mucho like y nos vemos ya sabéis sed buenos gracias